Colombia, aquí te canta Les Manga Con el corazón Y aquí estoy, esperando jubilarme de tu olvido La persona más borracha que he existido Y la culpa es de tu boca y sus gemidos Y aquí estoy, enviándole postales al fracas Para ver si al fin me pasa algo más malo Que olvidarte y sepultarte en el pasado Maldita soledad, ¿qué quieres tú de mí? Si era ella quien decía que no podía vivir sin mí De repente me despierto en la tristeza y el dolor Y como ella no responde, yo te lo pregunto a ti Maldita soledad, ¿qué quieres tú de mí? No traigas tus maletas, no te quedes por favor Si yo no era su amor, ¿por qué jamás me lo contó? Y porque está permitiendo que te adueñes tú de mí Maldita soledad, suelta mi mano, por favor Maldita soledad, ¿qué quieres tú de mí? Si era ella quien decía que no podía vivir sin mí De repente me despierto en la tristeza y el dolor Y como ella no responde, yo te lo pregunto a ti Maldita soledad, no te quedes por favor No traigas tus maletas, no me abraces por favor Si yo no era su amor, ¿por qué jamás me lo contó? Y como estás permitiendo que te adueñes tú de mí Maldita soledad, suelta mi mano, por favor